¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te deslacen? ¿Por qué te deslacen? ¿Por qué te deslacen? Espérate que le digo yo que suba más porque si no... Jajajaja ¿Qué pasa si no se deslacen? ¿Por qué? Ah, tengo una... ¡Vamos! ¡Una madre! Si, ahí está. ¡Vamos! ¿No, no, 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 no? ¡Ah! ¡Tú sí! ¡Buena cuando se deslacen! ¡Ah! ¡Uh, no tiene! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Impresenante! ¡Muy bonito, eh! ¡Vaya espectáculo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Ahí es campeona! ¡Qué chingada! ¡Qué espectáculo! ¡Fuente! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video